SICARIATO POLÍTICO, ASESINATOS Y ATENTADOS POR PROVINCIAS En nuestra primera entrega de la nota te mostramos los 28 perfiles de los políticos víctimas de las organizaciones criminales en el periodo de enero de 2022 al 27 de julio de 2023. Hoy te mostramos cómo estos actos delictivos de tinte político se pintan en el mapa del Ecuador. En la provincia de Manaví, la provincia de la Suay, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Santa Elena, Inbabura, Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos y Cotopaxi. Estos datos no están aislados de la ola de violencia que vive nuestro país. Coincidencialmente, Guayas, Esmeraldas y Manaví rigen 13 estados de excepción desde el 2021. Sí, desde que empezó el régimen de Guillermo Lazo, en total existen todos estos estados de excepción para mover a autoridades, para mover a la policía, para mover a los militares a las calles para controlar lo que está pasando en el país. Sin embargo, de estos 13 estados de excepción, 10 incluyen constantemente a las provincias de Guayas, Esmeraldas y Manaví. Al parecer, esto no atemoriza a las bandas delincuenciales. Pero hay más, pues al menos 12 de estos partidos y movimientos políticos acogieron a quienes fueron asesinados o recibieron un atentado en este periodo. A la cabeza están la Revolución Ciudadana, le sigue Unidad Popular, el Partido Avanza, el Movimiento Creo, Alianza País, hoy extinta y denominada Movimiento Mover. Así también Centro Democrático, el Partido Social Cristiano, Partido Socialista, Movimiento Amigo, Alianza Actuemos, que acoge a los partidos de Suma y Avanza. La Alianza Juntos por el Cambio, la coalición entre Izquierda Democrática, Pachacuti, que fueron quienes apoyaron una candidatura, el cual recibió un atentado, y Sierra Mejor Ciudad. Estas organizaciones han perdido a sus cuadros, han perdido a sus autoridades, han perdido a sus candidatos, quienes postulaban por la elección popular. De los 28 casos presentados en nuestra Dota, 21 están siendo investigados por oficio por la Fiscalía General del Estado. No siempre hay una denuncia por parte de las víctimas o sus familiares. De estos casos, 7 tienen a 7 procesados. Las demás se desconoce, pues ni siquiera hay un sospechoso dentro de esta investigación. Hasta aquí nuestra entrega. Serán ahora las autoridades de investigación y control quienes determinen las causas de estos ataques violentos. Soy Mercy Castro y esto es La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.